Un tigrillo de un mes de nacido fue rescatado por la policía del medio ambiente en Milagro luego de ser macheteado y golpeado. El animal presenta una herida profunda en una de sus patas. La especialista que trata a los animales silvestres indica que en la zona de Milagro han sido encontrados 10 de estos animales en dos meses. En los últimos dos meses hemos recibido 10 ocelotes. Sí, lamentablemente de esos sectores donde más nos llegan, de una u otra manera, atropellados, quemados, macheteados en este caso, capturados de vida libre porque se están comiendo las gallinas. Realmente hace falta mucho trabajo en educación para que la gente se sensibilice un poco con estos animales. Pronto nos vamos a acabar toda la fauna que hay en la costa ecuatoriana. Tenemos un grave problema en la costa aparentemente. Si me están llegando este número de animales en tan poco tiempo, hay algo que se necesita hacer. ¿Qué pasa? Gracias. 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 Gracias.